Bueno, ¿tuvo presente finalmente la sesión que se ha expropiado de YPF o una opinión al respecto? Bueno, yo vine a eso, vine a presenciar un acto histórico y efectivamente presencié un acto histórico. El acto histórico tuvo su calor adecuado al momento de la coyuntura tan espesa y ardiente que se daba en el discurso de Rossi, ¿no? El discurso de Rossi fue fenomenal, son esos discursos que se dan al calor de una coyuntura, como dije, ardiente, porque es la coyuntura la que a él lo alentó y lo hizo treparse sobre sí mismo para lanzar un proyecto realmente nacional, popular, un proyecto que podemos decir que expresa la posibilidad de este país de salir adelante. Y creo que expresó que él dijo muchas cosas, este país va a salir adelante si realmente está dentro de una América unida, si realmente domina todas sus posibilidades energéticas, sus posibilidades financieras, el banco central, el agua, el gas, el petróleo, y si no, si la política sigue predominando sobre la economía, lo cual significa que un Estado intervencionista regule el mercado neoliberal. Al regular el mercado neoliberal va a impedir la formación de monopolios, al impedir la formación de monopolios va a realmente democratizar el mercado, que es lo que en gran medida va a ser la ley de medios, ¿no? Va a haber muchas voces. Cuando hay una sola voz, esa voz es la que impone la verdad. Porque tener todos los medios, y todos los medios son míos, entonces la verdad es mía. Porque yo lanzo a través de todos los medios mi opinión, y mi opinión se transforma en la verdad. Y la ley de medios destruye eso. Hay que destruir todo monopolio, porque el monopolio es profundamente antidemocrático. Y bueno, creo que en este país estamos, hay una movilización popular juvenil inédita, afortunadamente no hay un ejército asesino en el horizonte, lo cual les envidia enormemente porque mi generación tuvo eso, no se lo ve a vida en el horizonte, como no lo vimos nosotros, pero apareció. Y hay muchos que estamos jóvenes, digamos, que estamos jóvenes y muy felices. Yo no estaría aquí si no creyera que tengo muchos años que transitar todavía por medio de una Argentina que vuelve a ser una aventura deseable. En ese sentido también Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica. En la discusión de ese punto. Latinoamérica, sí, sí, sí. Se vuelve a generar este enfrentamiento con las primeras potencias. Con las primeras potencias y casi a enseñarles, darles lecciones de economía. En realidad lo que se está enfrentando es el mercado libre o el intervencionismo de Estado. El intervencionismo de Estado es la defensa de los débiles. El mercado libre es el mercado libre para que se formen los monopolios y se devoran el mercado y queden tres o cuatro y decidan, de un modo profundamente antidemocrático, lo que quieren ellos decidir en su beneficio propio. Si el Estado interviene, disuelve los monopolios, ayuda a las pequeñas empresas y el mercado entonces, sí, es realmente democrático y nacional. Por último, vuelve a ser el petróleo lo que une, porque también fue muy acompañado por otras fuerzas. El petróleo es algo que también está muy ligado a lo nacional, ¿no? Está muy ligado a lo nacional. De todos modos, noté que las fuerzas que acompañaron, porque eso se vio en el recinto de la Cámara de Diputados, casi de mala gana lo acompañaron, sin entender que no es una conquista del oficialismo. Este país idiotamente divide la política entre oficialismo y oposición. La política es algo mucho más grande que eso. Hoy todos tendrían que haber estado entusiastamente detrás de este proyecto, que no es el de un gobierno. Deberían haber entendido que este es un proyecto del país. Yo me ocupé mucho de asomarme desde mi palco y llamarla Alcira Argomedo, que es vieja amiga mía. Después decirle que lo jodeara a Pino y lo saludé y les dije, vamos, aplaudan. Ustedes soñaron muchos años por esto, conmigo, juntos. Aplaudan, no jodan. Esto es algo por lo que soñamos mucho. Así que ahora, en este momento, no se queden callados. Y creo que resultó, porque sonrieron mucho. Y aplaudieron. Y aplaudieron, sí. Así que, bueno, estoy muy contento y te dejo.